En este vídeo vamos a ver cómo se dobla un burrito. Empezamos añadiendo los ingredientes, la carne, el aguacate, el pimiento y la cebolla. No os paséis con la cantidad porque corréis el riesgo de que no se cierre. Para cerrar el burrito con forma de sobre, primero doblamos de abajo y vamos doblando los bordes hasta que solo nos queda uno. Este último lo volteamos para darle la forma característica al burrito. ¡Tachán! ¡Prueba superada!